Muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente de helicóptero. El expresidente chileno Sebastián Piñera, quien ocupó la presidencia en dos periodos, primero entre 2010 y 2014, y luego nuevamente entre 2018 y 2022, ha fallecido trágicamente a la edad de 74 años. Su vida se vio truncada por un lamentable accidente de helicóptero que tuvo lugar en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, un suceso que ha conmovido a toda la nación. El helicóptero siniestrado era propiedad del propio expresidente Piñera, quien se encontraba a bordo junto a otros tres ocupantes. Afortunadamente, los otros pasajeros lograron sobrevivir a la caída, entre ellos una familiar cercana del exmandatario. De acuerdo a las primeras informaciones proporcionadas por la prensa chilena, Sebastián Piñera no habría podido liberarse del cinturón de seguridad, lo que le habría llevado a su trágico destino. Se presume que habría fallecido por ahogamiento en las aguas del Lago Ranco, donde el helicóptero se hundió a una profundidad de aproximadamente 40 metros. El incidente se produjo alrededor de las 15 horas, hora local, en la zona conocida como Ilue. Ante esta emergencia, la Armada de Chile despegó un operativo de rescate para recuperar los restos del helicóptero y brindar apoyo a los sobrevivientes. Según información proporcionada por el Ministerio del Interior, los tres ocupantes que lograron sobrevivir fueron capaces de llegar a la orilla del lago por sus propios medios. El expresidente Piñera había acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox, según reportó el diario La Tercera. El infortunado suceso movilizó a diversas unidades de emergencia, incluyendo la Armada, los bomberos, carabineros y el Servicio de Atención Médica de Urgencia Metropolitano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!